¡Au! Soy María, María la del barrio Ay ayúdame señor a enmendar este cruel error María la del barrio soy yo Por amor fue que todo pasó María la del barrio soy yo Cuando sufre mi herido corazón María la del barrio soy yo María la del barrio soy yo María la del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María la del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad María la del barrio soy yo